Contigo aprendí A conocer un mundo lleno de ilusiones Aprendí Que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Que ser dichoso, ser contigo lo aprendí Alguien, alguien Que sabe dónde estoy Conoce mis secretos Y como, sí, como yo soy En el tiempo diste un color azul Parecido un suspiro del cielo De solo saber que te voy a ver Y regalarte todos mis momentos Contigo aprendí Que tu presencia no le cambió por ninguna Aprendí Que puede un beso ser más dulce Más profundo Que puedo irme mañana por este mundo Las cosas buenas Ya contigo las aprendí Quéreme así, pianto Pianto, pianto Típate esta ternura de locos que hay en mí Ponerte esta peluca de alondra Y volá, volá contigo ya Vení, volá, vení Si me quise acá en América A finales del milenio Si me quise acá en América De la era del dolor Si me quise acá en América A finales del milenio No importa quién soy Si te quiero es porque sos Mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo Somos mucho más que vos La soledad se hace carne en mí Y la noche parece un desierto Pero llegas tú con tu inmensa luz Y te declaras dueño de mis sueños Y te desunir Y te desunir Que puedo un beso y ser más dulce Más profundo Que puedo irme del pañal mismo de este punto Las cosas buenas ya contigo las viví, las viví Ahora, no aguantaré sin ti, no hay forma de seguir así Tras el horizonte, mucho más allá del mar, en un lugar que no sospecho alguien pueda estar Y cuando un beso sale triste, hace la soledad El mundo se me acaba y él lo vuelve a comenzar Quéreme así, pianta, pianta, pianta Subirse a los años que vamos a intentar La mágica aventura total de revivir Vení, baila, vení, alirar y alirar El viñasca no puede ver, el rockero no puede oír En cambio a mí me puedo ver, el naranja no puedo oír Cerrando los puños en tu fondo gritar Si te soltaste vas a ahogar Vas a verme llegar a sonificación Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Te toque a los años que me toquen Te toque a los mío Ve, te da muy lindo Lo lloro que voy a cualquier cosa No llores, así que estoy muy bien No tengo emociones, la sentí y lo Como una flora que me empieza a saltar Por el abismo de tu escoteza Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio por ninguna Olvidarte se la fase Tengo apenas que taparme los oídos A los cantos de las aves Y algún muro penetrante de los ríos Olvidarte se la fase A la luz del otro lado de la luna A la luz del otro lado de la luna A la luz del otro lado de la luna ¡Buenира a la luz! ¡Buenau! Muchas gracias ¡Buenau! Suez- Gracias por ver el video